¿Qué tal? Soy Armando Valdés Montañez. En esta ocasión vamos a ver cómo se representan los alcatraces por medio de trazos muy sencillos con lápiz de grafito. La flor de alcatrace es una flor de forma cónica por lo que podemos empezar con líneas onduladas para dar la forma del pétalo. El tallo es angosto y dentro está el pistilo. La forma de representar estas flores es muy sencilla y lo que sigue después del contorno es el sombreado. El sombreado lo vamos a conseguir por medio de trazos que vayan de preferencia del centro, de donde se ubica el pistilo, hacia afuera. Y en el caso de la representación con lápiz de grafito, lo ideal es que esos trazos se hagan con un lápiz duro, con un lápiz graduado en H, para que las sombras no sean tan oscuras. Porque la mayoría de las veces la flor es clara, de colores claros o blanca. Y entonces en este caso el contraste se va a conseguir más bien con el fondo. Se puede utilizar un esumino si quiere suavizarse la sombra o se puede hacer el trazo y la degradación con el mismo lápiz. La zona alrededor del pistilo es la que va a quedar más oscura. Y en la parte externa la degradación se va a hacer de afuera hacia adentro. Es un solo pétalo, el de la flor. Da la vuelta, la envuelve, envuelve el pistilo. Y haciendo la degradación de afuera hacia adentro, se adquiere esa forma cónica. Si lo representamos solo con el lápiz de grafito, el tallo vamos a hacerlo con un gris un poco más oscuro. Y depende de donde venga la luz, es que quedará la zona sombreada y la zona iluminada. En este caso vamos a dejar la parte central un poco más clara.